ahora nuestra gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de chujo en esta ocasión les traemos si arena of fate 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 o como quieran llamarles arena of fate este es un nuevo modo de crytek son los creadores de crisis los famosos shooter reconocidos también de warface entre otros juegos ya ahora nos vienen a sorprender con un nuevo moda este modo que está en fase beta vamos a verificar que tenemos acá con este nuevo modo que nos ofrece estamos recién viendo a estos son los iconos ya el icono de perfil si voy a hacer la gallina cibernética bueno acá tenemos al principio elegimos tres héroes yo elegí joan guildon jack el destripador creo que es y aracne ya entonces aquí vas a vamos generando punto al parecer victoria es claro te va apareciendo todo todo destacar por arriba de aparece tu perfil y tienes que elegir una orden que son entre tres órdenes puede ser el lobo o sea un lobo muy parecido a firefox un león y una especie de ahí está en trópico austere un guardian of gaia order of the running sun royal flamingo the dog of war y bull pinity esos son los clubes las cienes y los clubes no sé para qué carajos son estamos recién entrando a este juego no tampoco entiendo mucho no entiendo nada para que son esas cosas bueno acá tenemos un shop tienes 400 créditos quizás con esto podrás comprar skin o otros héroes como pueden ver esta caperucita roja helsing robin hood hay varios personajes conocidos de cuentos ya entonces vamos a darle play no quiero que más gusto en game a sólo se puede jugar custom a ver game full game full férate a ver si creamos uno ya en password ok game tag no hay ya al parecer esto solamente tiene para por el momento jugar creando ser creando partidas custom ahí se están uniendo algunos pero en este caso voy a jugar con aracne que es rango porque en los otros dos son milifighters ya hay un asesino que sería holon y jack es milifighter al parecer perfecto ya pique a mi héroe esperemos a que la gente se una ahí se está uniendo son 5 versus 5 los que sea un típico moa que haya que apretar el clic para que tu mono se mueva debió no sé igual está muy beta pero debió tener algún tipo de training o algún tipo de explicación de cómo jugar porque voy a entrar y no sé nada pero bueno para eso estamos para ir descubriendo lo que nos trae este juego eso se trata en mis vídeos solamente faltan dos personajes solo falta uno tenemos a ver tengo un rango el este juego es como se llama este grendel debe ser un guau un súper hipólita mágico no sé eso todavía no los conozco porque no los tengo que quedó solamente al principio te deja de bloquear 3 solamente tres héroes de todos los que hay hay bastantes héroes charlotte juan como pueden ver rovin hood las putin tesla tenemos a jesse james frankenstein henry cleopatra el chupacabra tenemos chupacabra tenemos un héroe chileno acá baba yaga baba yaga me recuerda a la película de kenny rips aquiles akashi alice avicenna bueno ahora no sé qué hay que hacer como lo parto esto vamos a ver y Gracias por ver el video. Ahora sí. Ya, se demoró un poco al parecer. Vamos a ver qué es lo que... Cómo es este tipo de mapa. Ya estamos todos cargados. Sí, solo falta Krendel. El juego ya, a ver. El juego empieza. Ya, a ver, dice UGA, Strength, Mystery, Breaker, Lanner, Keeper, Bomber, Sweeper, a ver. Vamos a elegir este y después, Attack Speed. Y Critical Change. Yo creo que debe ser eso. No, vamos a cambiar este por Lifestyle. Critical Change. Ya. Y bueno, sí. Se juega con el click. Yo, si soy rango, no sé dónde cresta voy. Creo que debo ir con el tanque. Pero... This one went in for the Shadows. This one went in for the Shadows. Oh, mierda. ¿Por qué me quita tanto? Me va a matar, me va a matar. Vamos a... ¿Cómo se agrandará esto? ¿Cómo se podrá maximizar la pantalla? No, ya, ya. Ay, que me geleo rápido. Ah, ya. Ahí desbloqueó. Bueno, abajo hay un ojito. El cual pueden desbloquear. Se supone que hay alguien abajo y alguien arriba. Pero no sé. Está solo el... Sí, está solo el de abajo. Creo que tengo que ir abajo. Claro, aquí está el Super. Mierda. Corre, 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 corre. ¡Desapareció! Corre, 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 corre. Mierda, ya morí. Dice Breaker. No sé qué es eso. No sé qué es eso. A ver. Y ahí me deja una araña de mierda. Ya, el segundo ataque. Perfecto. ¿Y esto qué es? Ah, como que aparece un... Un ítem. Ah, debe ser un activo. El nivel muy bajo. Ya, estamos aprendiendo un poco cómo manejar esta araña. ¿Qué es eso que aparece ahí arriba? No tengo idea Mierda, me voy a matar de nuevo No conozco las habilidades de esta araña de mierda, no sé por eso me matan a cada rato Vamos, vamos, vamos Hijo de puta, se escapó Vamos subiendo de nivel rápidamente ¿Por qué me matan al roble? No entiendo, no entiendo nada Bueno, tenemos la D Que es un activo que hace que Lo más probable es que corra más rápido por 2 segundos Tenemos la Q Que ya vieron que emitimos una araña por ahí Y hace que Baje la vida bastante La letra E Hace como que tiene una especie de ácido o algo así Y va pegando Mierda, nunca puedo achontarle esa mierda para que la atrape Ya Para atrás, para atrás Y ahora tenemos una habilidad especial No sé qué mierda es eso Bueno, vamos a poner Curlenty, no sé qué estoy poniendo Ya Vamos a seguir matando a Minion A ver si la podemos matar Ese es como un super Minion Ya están llegando como super Minion Debe haber algún tipo de jungla Que haga super Minions No sé Mío, al fin maté algo Mierda, puto es minion Ya, ahora tengo un poder Bueno, vamos a seguir poniendo Lifestyle Y nos vamos a base Quizá Quizás esto voy a comprar ítems, no estoy seguro Porque en realidad A ver, vamos a A ver, a ver con algún inventario por acá No hay inventario F12, el feedback, no Ya, a ver como Inventario, no hay inventario Vamos a ver el setting Interface No Controls Tenemos Camera Communication Otters No sé, aquí no se compra nada No se compra ni te Creo que se van ganando activos y pasivos Devento, devento Ya, soy de level de nuevo Estoy en level 5 Vamos a ver que nos da Attack Speed Si vamos a ponerse Attack Speed Ah, sí, ahí está Ya, tenemos Attack Speed Tenemos Lifestyle Devento, devento No se سے En Hawthorn El esto Seguire Inf份 No se hagan Suas Seguire En Chau Ad самые La Fue Tua La La ¡Mierda, mierda, mierda! Ya me está ganando por un level Es por eso que me hace un poco más Más de daño yo creo Y tenemos que considerar que soy Una mierda relativamente todavía Increíble la cantidad de healing que hace En un ratito Se hellean por completo, no sé si estará mal El juego O el juego está hecho así, no sé No sé si estará mal Vamos a atacar la toro rápidamente Ahí viene la No le hago nada de daño, me va a matar Lo mato Ya, que tenemos acá en speech almoving Dice, yo ganas 200 de healing, yo recibo 30 de incremento de healing Dice, all speed, 200 de healing, strength, athletic power, solver, stick Ganas 30% de daño, derroca, deducción de daño, mental, focus Y deadly strike, strange, vamos a jugarle por este, vamos Le bajamos un toque a la torre Ahí podemos ver los stats que tiene el héroe Muérete Ya estoy más rápido Disparando Vamos a bajarnos a esta torre Me voy, me voy, me voy Me voy con el ulti Matémoslo Valgo verga Valgo verga en este juego Pero estoy recién aprendiendo, así que La cantidad de healio de este mono es demasiado grande No sé, a lo mejor debe ser alguno de los item que me da la instalar algún activo Vamos, vamos, destruyamos la torre Destruyamos la torre Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Estamos casi ya, estamos casi Ahí tenemos como una especie de guard Voy a acercar la pantalla y Todavía no entiendo bien el tema de la cámara Vamos a dejar un activo Vamos a dejar un activo Critical change Ya Ahora yo creo que Bueno, ahí tienen dos Gankeando uno Dos versus dos Yo sigo avanzando a torre mejor Venimos avanzando a torre No me van a ir en el mapa Bueno, ahí viene A la mierda Se ha retirado Se ha retirado Arañas Ah, la mato Todo el fakes Subimos de nivel Todavía soy una mierda Porque soy el level 8 Sigamos avanzando Uy, un level 10 No sé qué hace Speed, 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 speed Speed, speed Me van a matar Me van a matar Lo siento Pero no tengo idea Las habilidades del otro héroe Así que por eso Me están haciendo mierda Vamos a ver cómo estamos Uno, cinco O sea, soy una maravilla Y al otro lado Tenemos dos Ocho Bueno, por lo menos Al otro lado Hay gente más mala que yo El tema de la jungla No sé aquí Dónde está la jungla A ver, vamos a ver Un paseo por la jungla Ahí, ahí, ahí No sé qué mierda Era eso Ese ojo Raro Uy, lo mataron Me retiró, me retiró Defeat ¿Por qué Defeat? Bueno La verdad es que no entiendo nada todavía Creo que soy una mierda así Porque no conozco los demás Héroes Ni sus habilidades Como van a poder defenderme Le damos a continue Y, bueno Ya elegimos aracne Vamos a ver 900 1200 O sea, son muy caros Los héroes Bueno Más o menos Es una pequeña Demostración del juego Estamos En una versión Ultra Beta Como pueden ver No se compran ítems Creo que te van Se van desbloqueando Solo los pasivos Perdón Los activos Y las habilidades Que te puedas elegir No No entiendo ni mierda Todavía el juego Pero está Decente No No Un juego malo Igual si es Muy parecido A lo que es LoL Y Dota O sea como que ya La verdad es más de lo mismo Lo va cambiando solamente El tema de los Los héroes Van cambiando los héroes Y van cambiando los Los mapas Bueno Seguiremos Probando De que se trata Este juego Y veremos Bueno Voy a entrenar Uno Con otros Héroes Para así no dará pena Cuando ya más o menos Tengamos Una Una idea Un poco más acierta De que Son Algunas cosas Volveremos a subir Otro videito Explicativo Para ver De que se trata Las habilidades De algunos Héroes Algunos Los mapas Los tiempos La rotación Y todo eso Me despido Soy Chunho Chao 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 Chao